muy bien tenemos un objetivo al cual tenemos que secuestrar el equipo que está armado hacer el que secuestre, si o que? entonces primero les explico el final a todos lo vamos a traer aquí, cierto? nos vamos a encretar a todas las bandas todas las mafias todo absolutamente todo lo que haya en esta ciudad tenemos cuatro taboes cinco taboes abajo tenemos las taboes, esta no, esta no me gustó, roja no, tenemos unas taboes negras, muchachos bajen las llaves, nos realizan las taboes para demostrar que las podamos seguir utilizando esta gris, esta gris, dijeron que fuéramos yendo a comisaría si o que? si, pero este man nos colocó el polarizado como el 4, eso se ve todavía en el interior no importa, no importa, usted bien negro cuan que va a ver? es que yo negro, ni que fuera el PRI o bosquera hijo de p***o y bosquera que no, bosquera con neblita de bebé es que bosquera literalmente sin eso de bebé, así sale, bosquera de vista de negrina le pone el capucho y todo el mundo cree que quiere le imagino en un velorio o bosquera, no, no, bosquera vestido de negro no va entonces parte A, simple y principal, cuando ingresemos, si ingresemos de esta manera, la persona que haya puntero siempre va a ir buscando esquinas y continuando le importa un c***o lo que pase a su derecha e izquierda, salvo que le disparen la segunda, Maya, Maya arranca segundo, listo voy segundo listo, segundo, se arranca derecha, arranca izquierda va vale mira usted para el frente de un hombre ok, fácil sepa, continúe c***o, al siguiente columna, centro izquierda, por la puerta ok, ok oye, cubran ángulos, cubran todo, comuníquese en bien, corto, sencillo y al paso dos que vengan para el equipo de extracción conmigo, los que vamos a encontrar la persona y sacarlo listo, tengo a dos ok dos, equipo de seguridad interna, dos que van con Maya ok, yo voy a extraer a los Ramos listo, y los tres que me quedaron van para seguridad externa equipo uno, ubicar, capturar y extraer equipo dos, asegurar todo el complejo equipo tres, asegurar la sala principal que den la entrada y la propia entrada cuando aseguremos todo y equipo dos y tres, me verifiquen que todo está completo equipo uno, extraemos la función de equipo uno, capturar espera verificación del estado se viene y extraer listo, nos dieron luz verde vamos y quien ve cinco pavos negras ahí yendo lentico y... la atraviesa como de nada esta maldota mi general, ahorita, que hay que hacer entrar a Miranda ¿cómo que que hay que hacer? huevón he explicado en el operativo 18 veces ¿cómo que que hay que hacer? y huevón bien mi general, para adentro 2 y 3, ingresen equipo uno por nuestro J 60 todo limpio, segundo piso todo su pecho ¿qué conoce mi general? muy bien ¿sabe por quién vinimos nosotros? ¿dónde está? ¿cómo? ¿quién vinimos nosotros? ¿dónde está? no sé, yo creo que... no, no, yo no sé dónde está sé que estás viendo aquí el DJ, yo soy el DJ es que yo soy el DJ, ¿dj qué huevón? ah, mira el otro aquí, el otro está aquí va, 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 cubriendo al general vamos a organizar ¿usted qué equipo es? entrar en seguridad zona segundo ok me mandaron a mi equipo uno pero mi compañero no sé qué carajo se hizo verifiquen que puede que puede que se haya lavado la cara y esté escondido bajo una mesa lo siento solicito al equipo dos acá donde tienen los camerinos otra vez hacer una limpieza Mike y el otro ¿qué mierda es esto? eso es un cuarto de tortura ¿amortas a la gente? sí dios mío ¿qué mierda? y celda y todo no, 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 no pero esto está más modernizado que nosotros parce, qué peligro eso me da como un poquito escalofrío, hombre ¿siente ahí yo le...? ¿What? mira esto ay ala oiga oiga, pero esto es es en el en el Miranda hay descuartizamiento oiga, esta gente no hace cosas buenas esto es una casa de pique esto es una casa de pique, mi general eso es esto hay que investigarlo, mi general porque hay cámaras tienen cámaras y todo y tienen las cámaras del bancoso mira, hay 30 mil digo, 20 mil subimos, muchachos aquí no está el objetivo dale sube, te cubro en el techo salgo por un 2 no vuelvo perdón estoy en la puerta aquí no había estado yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, muchachos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? la parte de arriba, segundo piso entrando por los baños staff only quieto, muchachos quieto, quieto, quieto levanten las manos cuelgue el teléfono cuelgue el teléfono levanten las manos cuelgue el teléfono cuelgue el teléfono levanten las manos fuera, fuera listos los de afuera por favor, equipo 2 y equipo 3 vamos a hacer la extracción lo estamos llevando salgan los demás yo los saco yo los saco perimetro mientras lo montamos a la camioneta, muchachos asegúrense inicio de esta camioneta subanse, muchachos nos fuimos coloque el ebrillas elásticos ahí ¿vaya cero escopi? copio, copio ganeselo le doy 3 minutos para que se gane la confianza de él luego entramos nosotros y el interrogatorio lo van a hacer ustedes dos básicamente necesito que él pregunte las indicaciones que ha tenido Indumil referente a los armamentos explosivos que han habido en la ciudad a un personaje Indumil se le capturó con los explosivos que anteriormente te había contado si, perfecto estoy al tanto ahí está bien hermano acompáñame por acá tome asiento si gusta bien está muy bacano tiene hambre tiene sed quiere algo no, estoy melón me acabé de pegarme a comer lona ok, seguro no quiere nada está bien agüita, algo de tomar no, yo estoy melón ok vamos a hablar usted unas cositas, vale si, contame usted está aquí por algo muy importante que ocurrió en días anteriores con el tema de los cargamentos de explosivos de Indumil si, yo soy el dueño de Indumil pero explosivos yo bueno, digamos que no directamente usted pero hay un tema que tenemos de investigación relacionado con esto de uno de sus empleados ah, lo de Oscar efectivamente lo de Oscar ese man está como perdido yo no sé si es que se cagó el miedo o se fue del país pero no lo he vuelto a ver desde ese día pues quería saber entonces qué relación tiene usted con ese cargamento no, ninguna yo con ese cargamento para nada porque había un vehículo de Indumil transportando esa carga ¿de Indumil? era un vehículo ¿cuál? Indumil y cargando armamento de Indumil cargando armamento de Indumil explosivos de Indumil o sea, está confundido socio yo espero que eso es un caso aparte es que nos debemos enfocar en el problema en lo que está sucediendo ahorita que está sucediendo ahorita en contexto hermano yo soy un ciudadano bueno es que o sea, yo no tengo hay un problema complicado o sea, escuchamos hablar de las grandes familias que hoy vino la gran familia a la ciudad y me cogieron y me llevaron a esa discoteca si me entiendes porque resulta que hay un tema con unos delincuentes es que me dieron información mal en la ciudad y les quieren dar materiales lulú no sé si vos los desidentificadas vos en que trabajas ellos se llaman del Golfo tienen vestimentas negras y demás y las grandes familias vinieron a desmantelar esa organización ¿y por qué los tuvieron a usted retenido en la discoteca? ¿querían que les suministrara armamento? no, esa gente es más dura que cualquiera ellos simplemente querían información y como yo soy muy conocido pues yo les dije lo que sabía ¿usted les dio toda la información acerca de...? yo di nombres di ubicación porque pues ellos yo sí me he visto con ellos y tal yo vi todo lo que sabía socios sobre esa gente ellos tienen delegados ellos tienen ejército socios esa gente está por encima del ejército del gobierno de todo ellos son los que literal eligen el presidente de ese país ¿con quién está hablando usted por teléfono cuando yo lo intersecté? ¿qué dijo? nos pillaron nos pillaron con uno de ellos uno de los delegados entonces probablemente me estén buscando o sea que usted prefiere cooperar con ellos que con nosotros no, yo coopero con todo el mundo el sapo o sea ellos me están buscando porque me imagino que a ellos no les gusta que ustedes quienes quieran que sean me tengan aquí retenido ¿Usted tiene algún tipo de negocio con ellos aparte de suministrar información? no, para nada en absoluto ¿suministro de armamentos? ¿o le compro este armamento a ellos? no, en absoluto solo información ojalá solo información sí ¿y qué obtiene usted a cambio de eso? porque no todo en la vida es gratis mi seguridad yo soy la persona más protegida de ese país se nota ¿cómo lo agarramos de fácil? no, no, no créanme que no las grandes familias no tenemos nombres simplemente se hacen llamar las grandes familias que son digamos los papás de la delincuencia o del malandreo ya luego están los grupitos que son los digámoslo como los lavaperritos de ellos los que actúan los que están como en el negocio los que están como en la acción los de arriba están como en tema administrativo de la vuelta los de abajo están como en el tema de la acción del malandreo correcto tenemos información pero la única información que tenemos es que hay una banda llamada Clan del Golfo que va a ser desmantelada ya que parece que se está saliendo de las manos de estos conocidos como las grandes familias hombre pues hay que preguntar si cogimos al que no era el mierdero que se nos viene va a estar importante papi deberías cubrir la principal ponga una caja cerrando la puerta existe la posibilidad de que lleguen con gente gente de la entrada gente de la entrada color rojo y verde uy varios en la entrada muchachos le apoyamos le apoyamos le apoyamos que uno se quede naval muéganse no se muevan de sus ubicaciones no se muevan de sus ubicaciones lo tenemos ahí se despego por el momento aproximadamente no son muchos más yo tengo una mejor visión y son aproximadamente unos 9-10 cuidao en el agua hasta marta me calla la con mierda muelle 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 suben harto los morados y verdes principal ya tenemos a uno de rojo por el momento navales está despejado abatido permiso para abatido apoya negativo todo el mundo aguanta posición abatido en las posiciones que les indique si abatido principal tenemos dos verdes más los de la principal se retiraron salen un grupo y pushamos vamos a salir las alas y pinzas limpia izquierda limpia izquierda limpia izquierda tengo un verde coronel dos verdes acá por la puerta que somos listo con cuidado cuando me van hijo cuida mi general tanto se cruza espalda 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 acompáñenme por aquí acompáñenme por acá listo baqueen un poco escuadra baqueen que podemos entrar por arriba ah estar diosotos por arriba nosotros nos acuentamos aquí a su derecha pronto empiecen a pushar de abajo empiecen a pushar ya está abatido si abatido uno aquí extracción pacu los que pueden coger un carro y pierde fuimoso vamos muchachos ustedes van conmigo vamos agarrar una patrulla nos fuimos La patrulla Jota iba a bolear Mita bala Váganos compañeros, retiren Yo me voy en esta patrulla Reconté de muertos, no tengo que tener cada uno encima Yo me empaque 5 Son 7, son 9 Son 10 Si vamos a ganar No decía censo, la chimba pues Vamos a decir investigación Permiso mi general Permiso Ahora me voy a decir que se me enfrentó Buen rendimiento Muchas gracias mi general, me retiro Bueno Pregunta ¿Cómo lo sintieron? Muy bien mi general Demasiado bien Listo Yo nunca les pasé nada Esto va por mi cuenta No cuenta la policía Banco 30 palos A mi también Pero no Me dice recibiste 30 millones Y no me sale en ningún lado Y no le sale Ah eso ya lo pondrá Imagínate 30 palos Y 25 del bono Son 56 Hijo de puta Lo tuyo es un nuevo rango O es simplemente una asignación de una tarea Lo de Ayer es como del encargado ¿Qué rango es? Nuevo rango Administración de policía Creo que solo hay Una cadete De resto son puros rangos altos Así que muchachos Confío en ustedes Voy a hacer las asignaciones Parejitas Creo que Para no asignarlos con los patrulleros Les voy a dejar que cada uno escoja Una parejita con el que se sienta mejor trabajando O si no tienen con quien Pues me dicen Y yo realmente los asigno Pero pues confío en En sus rangos En que han llegado Donde están Haciendo muy bien lo que hacen Entonces No hay como Patrulleros ahora Para irles ejemplificando Y eso Así que si alguien tiene una parejita Con quien trabajar Pues mucho mejor Que se sientan cómodos Y si no Los reasignamos Ok ¿Ustedes dos? Ustedes dos Se me van en toda Z10 Suki Vas con la otra chica Por favor Van ustedes dos Van en patrullas Por favor 20 20 Y ustedes dos muchachos También se me asignan Vale Ustedes dos Un segundito Se me van a Z10 Suki La chica porfa Z20 Y ustedes dos muchachos Z30 Perfecto Vamos a hacer un cambio Yo La chica Suki voy a ir con el coronel Listo Ok Y yo voy con la otra chica Bien Te había dicho a ti Z20 ¿Verdad? Sí Vas a ir entonces No Vas a ir ahora con Carvajal ¿Te parece? Sí Perfecto Van a Z20 ¿Pueden ir en moto? Sí Pueden ir en moto El otro lo manda en patrulla Entonces hagamos el cambio Venga usted RR Con el otro compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!